Comunicaciones contrató al atacante hondureño Rubilio Castillo para este torneo Luego de irse del Royal Party de Bolivia siendo goleador pero a su vez teniendo un enfrentamiento con los aficionados El delantero hondureño se decidió por jugar en Guatemala en donde terminó siendo campeón Su paso por los cremas no fue el esperado puesto que llegó con mucha expectativa Pero la falta de gol hizo que la afición lo criticara fuertemente Castillo terminó disputando 15 encuentros y apenas marcó 3 tantos Estos bajos números no le permitieron consolidarse en el onceno titular conducido por Willy Oliveira Tras menos de 6 meses en el club Castillo se marcha de comunicaciones Se le termina ahora su contrato y desde el equipo Chapin ya no contarán más con el Catracho para la siguiente temporada Una decisión que sorprende puesto que se creía que buscarían renovarle ya que se vienen los torneos internacionales En ese sentido se ha revelado el verdadero motivo por el cual el delantero hondureño no fue renovado con los cremas Y es que el club necesitaba dejar un cupo libre para traer a otro extranjero Por lo que apenas unos días después de la salida de Rubilio hicieron oficial el arribo de Eliezer Quiñones Delantero de 33 años que viene de anotar 7 goles en 10 partidos con el Solola Ahora el Catracho nuevamente se quedó sin equipo y ya se habla de un posible regreso a Honduras Varios medios hondureños han indicado que el goleador estaría regresando a Motagua En donde es el máximo goleador Pero también se habla de la posibilidad de que el Real España de Héctor Vargas lo fiche Pero a ustedes amigos les gustaría un regreso de Rubilio Castillo al ciclón Comenten y recuerden suscribirse a mi canal Denle like al video y activen la campanita para que siempre estén informados de lo que acontece en el fútbol de la región ¡Gracias! 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 ¡Gracias!